Un total de seis personas detenidas por la Policía Federal Ministerial confesaron haber participado en el ataque sexual a seis turistas españolas el pasado 4 de febrero en San Andrés Playa Encantada. Falta detener a uno más. Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caran, quien acompañado en conferencia de prensa por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y de autoridades civiles y militares de la Federación y el Estado, aseguró que cinco de los detenidos fueron asegurados en un operativo la madrugada del miércoles y el sexto el martes. En el Hotel Camino Real de la exclusiva zona de Pichilingue Diamante, el fiscal de la Nación aseguró que con la detención de las seis personas, este caso con toda seguridad está resuelto, aunque advirtió que no es el único caso de violación. Entre los detenidos se encuentra un menor de 18 años de edad, así como también Miguel Ángel Torres, de 19 años, Jorge Antonio Eduardo Carmona y Omar González Gaspar, ambos de 20 años, José Antonio Castañeda, de 30 años y Abraham Rodríguez Flores, de 27 años de edad. La detención de los seis sujetos se realizó en coordinación con la Policía Federal en un lugar no determinado del centro de Acapulco, dijo Murillo Caran. En su oportunidad, el gobernador Aguirre dijo que su administración nunca pretendió presentar archivos expiatorios en el caso del ataque sexual de las seis españolas y sus acompañantes en una casa de tiempo compartido en San Andrés Playa Encantada. De que hoy Acapulco pretende ser un ejemplo de coordinación de los tres niveles de gobierno y que seguiremos empeñados en ese propósito. Decirles que al margen de lo que hoy se anunciará de la detención de los responsables de las turistas españolas, también hay una serie de acciones que se emprendieron con antelación los tres niveles de gobierno y que hoy habremos de compartirles algunos de estos resultados. Aguirre Rivero aseguró que por ninguna razón se dejará caer a Acapulco. De Agencia de Noticias Guerrero, Exael Cristian Zamora.